de la música, ¿no? Está cañón. Sí, tiene su lado de genios, ahora sus letras, a mí no me encanta que mis hijos las estén cantando, porque los niños a veces no entienden lo que están cantando, y tú vas pasando y dices, ¡ay, güey! No, 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 es una cosa. ¿Qué dijo? Oye, hablando de grandes estrellas, por ese cariño heredado también, tienes la suerte de que te llame Dani Romo. Sí, mi Dani. Que Dani es un estrello, totototota. Así es. En todos los sentidos. Sí, cuando, pues me habló, pues no suelo contestar números desconocidos, y por algo contesté, por azares del destino, contesté y me dice, ¡ay, hola, soy Dani Romo! Y yo así. Y qué chistoso que no le hablo a tu mamá primero, ¿no? O sea, como que dijiste, ¡ay, sí, tú, Dani Romo, yo soy... Sí, 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 yo soy la pit, ¿no? Ajá. Y este, y entonces, pues le digo, ¡ay, hola! Obviamente yo estaba nerviosísima, entonces no podía ni articular. Y entonces ya me dice, oye, pues te quiero invitar al auditorio. Y yo... ¡Ay, sí, ya! ¿Cómo crees? ¿Dónde está la cámara escondida? ¡Qué maravilla! Imagínate eso. Y yo te quiero regalar un Tesla. Y entonces ya, este, pues, le digo, ¡ay, hola! ¿Cuándo? ¿A qué hora? O sea, y... ¿cómo? Bueno, ahorita te mando un mensaje, ¡bye! Y yo, ¡ay! Y de nada, pues ya me manda esta canción, esta pista, tal día, tal día. Y yo, ¡ok! ¡Wow! Ahí sí que nervio, ¿eh? Sí, sí, sí. No dormiste, seguro. No, no, no. Bueno, o sea, no dormí en seis días. Y entonces, me acuerdo que la llamada estaba en Nueva York con mi querido productor. Y entonces, pues ya le dije, oye, pues, pasó esto. Ah, ok, bueno. Pues a ver qué te escribe. Bueno, va. Y entonces ya me escribió, pues, pasó todo esto. ¿Me perdiste el postre? ¿Me perdí el postre? No, no es cierto. Este, y entonces, pues ya le puse, sí, claro. Después le llamé a mi papá y le dije, pa, pasó esto. ¿Con quién consultas primero? ¿Con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. ¿De cosas de tu carrera? Sí, sí, sí. Ok. Como que, pues, ahorita estamos, pues, como muy pegaditas. Entonces, como que, pues, suelo compartir muchas cosas con ella. También, pues, por ser mujeres. Claro. Como que tenemos esta confianza, ¿no? Y, pues, me escribe, le digo que sí, me dice, tal día, ensayamos. Ok, perfecto. Llego de Nueva York, creo que un día antes. Llego al auditorio y me dice, mi reina, lindísima, obviamente, mi Dani. Sí, es lo máximo, lo máximo. Y, pues, ya empezamos a cantar. Ya, ponen el prompter. Ya habíamos ensayado quién iba a cantar qué. Que sabías sus canciones, la neta. Claro, como yo soy, o sea, no manche. Y, entonces, este, pues, ya pasa el día y ya era el show, ¿no? Bueno, entonces, yo te presento aquí, todo bien. Y, entonces, no es por echar de cabeza a mi Dani, pero... No es nada personal. No es nada personal. Bueno, lo usaba mi jares, guau, y qué padre. Empieza la canción y ella tenía que empezar. Ajá. Y me hace más. Y yo, ah, ok, pues voy. Y, entonces, todo se lo cambió, o sea, todo me lo cambió. Todo lo cambió. Y yo así. Ay, qué linda. Eso es buenísimo para los nervios. Sí, sí, sí. O sea, y yo en el auditorio, así, pues, 10.000 personas, nadie... Nadie nos está viendo. O sea, nadie era fan de Dani, yo así. Qué cosa. Y, entonces, pues, ya me hice, dale, ya empezamos a cantar. Afortunadamente, todo salió súper bien. Yo me sabía la canción muy bien. Entonces, pues, como que no hubo ahí problema. Pero mi Dani, ¿qué pasó ahí? Mi Dani, ¿para la próxima? Se necesitan más ensayos, por favor, ¿eh? Este, y, pues, ya acabó y la gente, pues, empezó a pedir otra. Y... Qué cool. Dani les dijo, oigan, pues, ya no hay otra, pues, porque no habíamos, no lo habíamos ensayado nada más. Ajá. Y, entonces, pues, ya, acaba mi parte y sale mi papá. Y, obviamente, la gente vuelta loca. Claro. Y, pues, ya, al final, obviamente, ahí estuvimos con Dani, le agradecimos. Entonces, yo no lo podía creer. O sea, no lo podría creer. Y, pues, ya, después de eso, pues, yo llegué a mi casa. Obviamente, no dormí en seis meses. Pues, sí, la adrenalina tope. Sí, sí, sí. Y, pues, quiero agradecer a mi Dani por invitarme al auditorio, que es un recinto... Sí, qué privilegio. Que tus papás han pisado el auditorio, creo que más que tu casa, pero bueno. Literal, o sea, mi papá, bueno, ahorita con Emanuel... Ya, es como... Ya, o sea, es literal su casa. Ajá. Mi mamá también lo ha pisado muchas veces ahorita que está con mi papá en los shows, no vayan a malinterpretarlo. Que la noticia es que ya se casaron. Ya se casaron otra vez. Pero, pues, creo que estoy muy agradecida que gente como Dani Romo me pueda invitar a esos recintos. Sí, sí, sí. Qué suerte, qué suerte. La verdad, qué afortunada. Así es. ¿Cantarías ranchero como tu madre que hizo disco de ranchero? ¿Te gusta ese género? ¿Te sabes algunas? Este, sí. ¿Sí cantarías? Sí. ¿Como cuál? A ver, échate un cachito de una que te guste. Este, ¿cuál? No. 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 No, es que me da mucha pena. Todo te sale increíble. ¿Qué pena te va a dar, hombre? Te voy a contar algo. A ver. O sea, me dio el avión. Cambiando de tema. Ajá. Me dio el avión. No cambiando de tema, pero es el mismo tema. Ajá. O sea, un amigo que es súper alma vieja también. Le encantan las canciones rancheras. Le encantan. Y me dice, oye, ¿cuándo vas a sacar un disco de rancheras? Le dije, no, pues la verdad, pues no. No está en mis planes. No está en mis planes. Y entonces ya, como que lo dejamos pasar, no sé qué. Y después de eso, pues a los 20 minutos, llegó su papá y me preguntó exactamente lo mismo. Y les dije, o sea, ¿qué onda, no? Estaban, pues ya lo habían platicado. No, no, no. No, no lo habíamos comentado. Ah, ¿cómo crees? Y como que últimamente la gente ha estado un poco... Insistente. Sí. No sé, no sé qué estén pensando. Es que también estaría padre, porque de tu generación, creo que Ángela Aguilar. Sí, 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 sí. Su prima. Ángela. Hay muy poquitas chavas que cantan rancheros. Muy. Muy poquitas. Yo nada más conozco... La hija de Valeria Cuevas, la hija de Aida. Yo conozco a, creo que a tres o a cuatro. O sea... Entonces no sería mala idea. No sería mala idea.